A ver, hablemos ahora, esos eran los más votados, los que estaban con el objetivo de superar el 1.5% de votos para llegar a las generales que van a ser el 5 de julio. A ver, ¿quiénes lograron subirse a esa competencia para las elecciones en la capital y algunos que quedaron afuera? A ver, hay que decir que la izquierda, que se ha presentado en Las Pasos con muy buenos resultados, tanto en Salta como en Mendoza, alcanzando el tercer lugar, fue separada, absolutamente separada en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Y dos candidatos, solamente dos, que fueron, en este caso tenemos en imagen, a Bergman, del frente de izquierda, y también Luisa Mora, por autodeterminación. Fueron los dos únicos candidatos que por separado pudieron llegar al porcentaje necesario como para presentarse en las elecciones. A ver, hablamos de autodeterminación y libertad, ahí vemos el referente a Zamora y Miriam Bregman, recordemos del frente de izquierda y de los trabajadores, que superaron más de dos puntos porcentuales. Ahora, ¿qué pasaba con Claudio Lozano, de Camino Popular? Él estaba con 1.44 de los votos, pero como queda un porcentaje mínimo a explotar, todavía hay oportunidad de que supere. Pero, ¿qué pasaba con Guillermo Nielsen, por ejemplo, el candidato Masita? No llegó ni siquiera al punto, hay que decir que solo seis fuerzas lograron pasar el filtro de Las Pasos, también para presentar legisladores, no solamente a jefes de gobierno, solamente la mitad de las fuerzas políticas recién lograron tener también la capacidad de presentar legisladores. Y vos Cucharida también quedó afuera, él había prometido de sorpresa, no la hubo. No, no la hubo.